Música Nos acercamos acá al parque y los de Pasto Vive Digital nos explicaron sobre cómo acceder a internet por una hora diaria aquí en el parque ya que es un parque que se puede acceder a internet con una cuenta y una contraseña que cada uno de nosotros crea a partir de una página Música